una de las ventajas de los lapiceros tácticos como en este caso este cebra x 701 es que vamos a ver aquí tenemos un recipiente un casillo con agua sumerger este cartón y vean la maravilla de este lapicero y es que escribe aún con el papel mojado perfectamente mojado se puede hacer cualquier clase de dibujo el logo del canal y perfectamente queda impreso lo que querramos escribir así que en la montaña es muy útil porque no siempre vamos a tener el papel seco totalmente y nos va a permitir poder hacer algún apunte que sea necesario el compañero del el cebra f 701 también es un modelo muy 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 apropiado para estos fines y este es el x 701 muy muy recomendado no queda más que pedirles un like que se suscriban quienes aún todavía no lo estén que compartan que hagan los comentarios en este mismo vídeo y que pues sigan el canal ahí para seguirles acompañando paso a paso en el disfrute de la naturaleza muchas gracias